Hola a todos, acabo de terminar mi primera semana de trabajo aquí en Alemania, en Hamburg y pues les quiero hacer un video enseñándoles mi apartamento sobre... Vaya... Aquí tenemos la cocina slash comedor y en verdad que todo, todo, todo es bien diferente, es bien diferente a Puerto Rico. Aquí tenemos la nevera, como pueden ver está al revés, la nevera está arriba, el freezer está abajo, estos alemanes lo tienen todo al revés. Aquí tienen una lista de gastos que yo todavía no sé cómo usar. Y aquí tenemos el horno. Y estos hornos alemanes son bien raros. Aquí tenemos los botones del stovetop. Y se guardan. No tengo idea por qué. Y... Y el horno en sí es... Es bien raro. Ellos, por lo general, tienen un... Tienen unos dibujitos. Y son bien diferentes a los que yo estoy acostumbrado. Todo lo que hace es... Que... Pone el dibujito que es... Por los minutos que son... Y... Y ya. Y pues... En el mismo comedor tenemos aquí la... La lavadora. La cual... Eso parece que son... Minutos, pero no. Es la temperatura en grados Celsius. Totalmente diferente. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Pues... Yo cuando... Cuando... La primera vez fui esto dije... Que carajo es eso. Pero aparentemente es... Una cafetera. Los Capes, que le llaman eso. Y aquí está la ventana. Y... Todas las ventanas... Aquí en Alemania que he visto... Son así. Ahora mismo... Esa ventana está abierta... Un poco por arriba. Y uno la puede cerrar. Es así. Ay, pero... No puedo hacerla ahora mismo. Never mind. Pero... Pues sí. Todo es diferente aquí. Todo, todo. Lo entiendo. Jajaja.